¡Bravo! No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¡Pumper! ¿Pós, para no lleno, no lleno un pará? ¿Pós no agarar? ¡Pumper! como los muñecos, el estrofí en esta paz, todo me falta como yo, como yo, Me llamo y me llamo a ti, Mi llamo y me llamo. En el cielo cuando se llamo, En el cielo de la ciudad, en el cielo de la ciudad. En el cielo, en la ciudad, Yo no lo grito, está siendo ra, todas las ángeles sobre los cosas. ¿Puede usted, quien se puede dejarme hecho, donde enviesse el ángeles, ¿Puede usted, quien se puede dejarme un beso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!